Y en otros deportes, cinco integrantes de la Selección Norte Santanderana de Baloncesto en Silla de Ruedas fueron convocados para microciclo con la Selección Nacional de esta disciplina. Joymar Granados, Jair Santamaría, Nelson San, John Hernández y Joan Vargas fueron convocados para el microciclo de trabajos de la Selección Colombia de Baloncesto en Silla de Ruedas que se concentrará en Bogotá desde el 26 de mayo. Es una grata noticia, eso es lo que vengo demostrando en el equipo de Norte creo que eso es un plus que me ayudó a seguir perteneciendo a la Selección somos cinco del equipo de Norte, eso quiere decir que el equipo lo viene haciendo bien que venimos trabajando fuerte. El equipo tricolor tiene como su principal meta los Juegos para Panamericanos que se cumplirán en Perú el próximo año. Joymar Granados se refirió a su proceso con Selección. Sí, llevo dos años, mi primer torneo fue un suramericano, fue en Cali el año pasado competí en la Copa América en Cali y pues ahora seguimos trabajando con la Selección y espero que sean muchos años más. Joymar, quien espera consolidarse con la Selección Colombia habló sobre sus fortalezas dentro del maderame. Dentro del maderame pues puedo hacer de alero y de armador pues soy rápido y veloz, tengo un buen tiro, tengo una buena entrada al aro y pues eso más que todo, fortaleciendo ahora un nuevo la excesión de triples. La convocatoria se debió al estelar presente de los jugadores de la región. Recientemente gritaron campeones en el segundo clasificatorio a Juegos Paranacionales en el Valle del Cauca www.canaldro.com ¡Gracias!